Al regresar, a todos los presentantes, a todos los compañeros y amigos de Grupo Cateo, al ratito nos vemos, ¿no? ¡Nos presento! Año 2007, el Grupo Musicalos Barrera evoluciona para convertirse en una de las instituciones musicales más importantes del estado de Puebla. Ahora bajo el nombre de Cateo, 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 Cateo Ellos dedican su tiempo a su público con toda su alma y corazón Ellos luchan incansablemente con humildad y trabajo Y comparten con su gente nuestro pan de cada día Cateo Porque hoy que todo está de nuestro lado, vamos a perdernos por ahí Vamos a perdernos por ahí Lejos de miradas indiscretas Para quedar bien borrachitos Y organizar una fiesta salvaje Porque los tiros vienen contados Para pelear en la vida Explícate a quién le disparas Tómale bien la medida Y lo que avienta se pierde Y la pistola se oxida Y es por eso que ayer hablé con mi orgullo Ayer hablé con mi orgullo De todo lo que sucede De que mi amor aún es tuyo Y hoy que están aquí Se entregan a su público Porque muertos Muertos ya para qué Señoras y señores Directamente de Santa Cruz de Calpa, Puebla Teclados y acordeón Demetrio Barrera Venga, venga muchachas con su burrito Sax alto, trompeta y clarinete Francisco Barrera Hoy es el día de mi pulso de mar No hay argumento que me pueda salvar Sax tenor Odonio Barrera Batería Batería Rafael Reyes Un cariño Para dejar pinta Guitarra y bajo sexto Felipe Barrera Bajo eléctrico y voz Juan Barrera Primera voz y percusiones Pedro Barrera Y aquí Borrachito 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 Y cantando una tonada Yo me aplanto en tu ventana Para cantarte mi amor Borrachito Borrachito Muy triste con mi guitarra Su nota en mi alma desgarra Al cantarte una canción Borrachito Borrachito Y también yo los miro Por el amor que he perdido Y solito siempre voy Borrachito 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 Ay, ay, ay Solo en mi guitarra Ay, ay, ay Bajo tu ventana Yo te canto de corazón Esta triste y linda canción Por andar con mi traguito Ya me hice borrachito Y sin grata se me fue Borrachito Borrachito Dijo que no me quería Y yo agarré la bebida Y por eso me embriague Borrachito Borrachito Ay, 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 ay Se me fue Se me mata Ay, ay, ay La sucia me mata Pero ahora ya sé qué hacer Con un traguito Lo olvidaré Salud Salud Y no me va a más Espateo Ahora Con un triste con la midarras No teme alma desgarra Al cantarte una canción Borrachito Borrachito Y también yo los miro Por el amor que he perdido Y solito siempre voy Borrachito Borrachito, borrachito El hijo loca es el malo, loca está despreciado, se lo voy a asegurar Borrachito, borrachito El malo a los que lo hizo, me convirtió en borrachito y lo voy a demandar Borrachito, borrachito Ay, 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 que me inventa el vino Ay, 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 mire lo que le hizo Pero hombre, me le voy a ganar Ay, soy grata, voy a olvidar Borrachito, borrachito Ay, 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 mire lo que le hizo Borrachito, borrachito Ay, soy grata, voy a olvidar Hola, amigo, buenas noches Seguro de ustedes No te quites los canzones porque la caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Si te vayas en el mar, no te quites los canzones porque la caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Te va a morder, te va a morder, la caiba te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder Si te mueves, ya te pica, el talón, dame la cola La caiba te va a morder, 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 te va